Hola compañeros de Oriente Noticias, muy buenas tardes, pues la Secretaría de Tránsito de Cúcuta sacó un nuevo decreto en el cual las motos no pueden circular después de las 10 de la noche, todo con el fin de reducir los índices de violencia. A las 22 horas está vigente este decreto del 0698, lo pueden observar en la página de la Alcaldía Municipal y la página de Tránsito Municipal. Tienen su excepción, demuestran que trabajan como domiciliarios, lo mismo para aquellas personas que están estudiando, que trabajan en los diferentes restaurantes, llegan, llenan requisitos en la Secretaría de Tránsito y con el mayor gusto cumpliendo estos requisitos, como por ejemplo no tener comparendos, como por ejemplo tener al día la revisión técnico mecánica, el SOA, todo lo que rige la ley, con el mayor gusto se le otorga este permiso para que transiten después de las 10 de la noche. Ante esta nueva medida, el gremio de motociclistas se mostró inconforme. O sea, me parece que no sería bueno, ¿no? Porque hay algunos que trabajamos después de las 10 de la noche, entonces necesitaríamos más tiempo. Es complicado porque a veces uno necesita un transporte como estudiante, también hay personas que estudian hasta tarde. Para los estudiantes o trabajadores que deseen circular después de las 10 de la noche, tendrán que acercarse a la Secretaría de Tránsito para diligenciar el debido formulario. Esta es la información que se tiene en estos momentos desde Cúcuta. Continúen ustedes en estudio.